Aploma poco el alma Aploma poco el alma Que sea el más bello para mí que un día cultive Del cielo caerán gotitas de amor Yo me encargaré de darte el calor Quiero llenar tu mundo de momentos llenos de amor Quiero llenar tu mundo de momentos llenos de amor Tan solo lo que hacer es que sienta tu respirar Mirar por tus ojitos para los míos puedas mirar A tu cualito infinito junto a ti quiero llegar Y siempre de la mano hay contigo caminar En el campo ya se cortaría mi princesa Mi arama del arco de misera alegría Cuantos tiempos besos me han llenado de oscureza Mi corazón lo corta por ti día tras día En el campo ya se cortaría mi princesa Mi arama del arco de misera alegría Cuantos tiempos besos me han llenado de pureza Mi corazón lo corta por ti día tras día Mi arama del arco de misera alegría 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 Me toqué A mí me dicen el doctor del amor Pa' que yo siempre Las he tratado Con gran pasión Cuando ellas tienen La mentira intensidad Vienen a verme Pa' que les cure El corazón Inspiración De Javier Pinilla ¡Váganlo, cargas tú! A mí me dicen el doctor del amor Pa' que yo siempre Las he tratado Con gran pasión Cuando ellas tienen La mentira intensidad Vienen a verme Pa' que les cure El corazón ¡Váganlo, cargas tú! 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 Cuando yo tengo un consultorio del amor Para curar las heridas del corazón Y olvidar El alma trincese Y hace meses Cuando nada más Nos entra una decepción Y llega en su alma Una pena de amor Te busca a mí Porque yo tengo Lo que ella es quien ¡Váganlo, cargas tú! 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 A todas las chichilitas que sufren el corazón Aquí están en hijo Vargas que es el doctor del amor Si padecen una pena o sufren de mal de amor Vengan a mi consultorio, yo les juro A mi me dicen el doctor del amor porque conmigo ella se siente mejor A mi me dicen el doctor del amor porque conmigo ella se siente mejor A mi me dicen el doctor del amor porque conmigo ella se siente mejor A mi me dicen el doctor del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Esplucho plus! 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 ¡Estoy con el corazón! ¡Eimpropos placas! ¡Esplucha! Oigan la mujer bonita En la casa cultural, en la casa cultural Tierra de los algarrabo Yo vine a cantar con todos A compás instrumental Por el original Yo le he venido a cantar Soy hombre conocedor Hasta un público testigo Un aplauso para Rodrigo Para el artista cantor Soy un negro cachimbón Soy un negro cachimbón Que canta la melodía Negro que tiene poesía Y la improvisación Las cosas son como son Las cosas son como son Porque siempre te recojo En el suelo y eres flojo Eres hombre improvisando Pero hoy te estoy tratando Como si tú fueras flojo Déjeme la enredadera Déjeme la enredadera Cántame con cantidez Demuestre su sensatez No dañes la cantadera No me cantes chacherera César Peñal va mi nombre Demuéstreme su renombre Soy un cholo veterano Y aprende de este mesano A improvisar con un hombre No me quiero más allá Por eso te llevo suave Porque me llaman la clave En el arte de cantar Me tienes que respetar Apenas amanece el alba Ustedes a dos te salva Por el suelo los recojos Y el único negro flojo Se llama César Peñal va Eres el callo que pasa Rodrigo Que no te pasa Rodrigo Eres poco para mí Yo sé que te hace así Cuando tú cantas conmigo Hablando rimas conmigo Hablando rimas conmigo Cantando la mejorana Yo tengo mente aliviana Por eso te digo sí Un aplauso para mí Para las tierras mesanas Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Voy a estrecharte la mano Tu luchador veterano En el arte de cantar En este monstruo lugar Yo voy a decirte a ti Que para cantar así Se disculpa por favor Disculpa que el folclor Es para ti Y para mí Venga ese aplauso Venga ese aplauso En el turno de probadores Yo voy a decirte a ti Jame eso Yo voy a decirte a ti